Con la presencia de cientos de militantes, el Intendente de San Isidro de Lules, César Elías Dib, dejó inaugurado el periodo de sesiones legislativa 2015. Aprovecho para saludar y agradecer al Intendente Dr. Kelo Dib por todo el apoyo que tuvo con nuestro programa durante estos 10 años y también desearle todo el éxito para lo que pueda emprender políticamente. Gracias por el tiempo que me das, gracias por el tiempo que me das, gracias por el tiempo que me dedicas, gracias una y otra vez. Gracias por el tiempo que me das, gracias por los momentos que me dedicas, gracias por defenderme, gracias por comprenderme. Solo no se puede vivir Todo hay que compartir Todas las cosas que la vida le ofrece Hay que hacer fuerza al que se lo merece Solo no se puede ir Alguien que te acompañe a ti ¿Cómo vive este último mensaje? La verdad es que muy contento, muy emocionado De haber podido pasar estos 11 años y 4 meses Al frente del municipio Y bueno, sentirse acompañado por esta gente La verdad es que no queda más que trabajar los meses que quedan Para que Lule siga creciendo ¿Qué le dejaste a los luleños y qué te faltó hacer? Creo que se dejaron muchas cosas Quedarán algunas cosas por hacer Pero creo que lo fundamental es haberlo puesto a Lule Sobre un camino que no tiene retorno Y como lo decía la Presidenta Seguramente lo que nos suceda Van a tener el gran compromiso de trabajar Por todos los derechos que han conquistado cada uno de nuestros vecinos Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado la marcha De mis pies cansados Con ellos anduve Ciudades y charcos Playas y desiertos Montañas y llanos Y la casa tuya Tu calle Y tu patio Y la casa tuya ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina